Y bueno, empezamos con la primera entrevista de esta tarde y estamos en línea con Salomé Mono, desde Plotier, que es la emprendedora que hace estos tremendos alfajores de Amuyen de Cuyen. Buenas tardes, Salomé, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal chicos? Hola a ustedes y a toda su audiencia. Ay, gracias. Bienvenida realmente a este espacio. Bueno, nosotros estamos re contentos porque justamente es algo que nos toca el corazón y es una pasión argentina que como que, no sé, es como que desborda el corazón más o menos. Y justamente contanos de qué se trata mucha gente que está entusiasmada y está pensando hasta en chocolate y en dulce de leche. Bueno, no sé por dónde quieren que empiecen, pero nosotros somos productores de alfajores, hace ya más de cinco años en Plotier. y bueno, tenemos un establecimiento donde tenemos una sala de elaboración, un salón de empaque y un showroom de ventas al público. Nuestro alfajor principalmente nació desde la idea de, bueno, de que no tenía trabajo y tenía que emprender. Fue un camino largo donde conocí mucha gente que me ayudó, que me ayudó a darle, digamos, como a darle forma al emprendimiento, porque cuando uno emprende hay muchas cosas, ideas que tenés, pero después a lo largo del tiempo tenés que llevarlas a la práctica y ver si funciona. Y bueno, me junté con gente que me ayudó a emprender, a darle forma a lo que hoy es Amuyen. Qué bien, qué bien. Y bueno, y hoy por hoy, ya cinco años, que es un montón, porque me imagino que en cinco años es como que hay un montón de aprendizaje, detrás de todo lo que es la producción. Y hoy por hoy, ¿cuáles son todos los productos que ofrecen y cuál es la variedad de alfajor que más se destaca, que te la piden siempre en todos lados, digamos? Nosotros elaboramos cuatro variedades ahora. Tenemos alfajor, bueno, de frambuesa, el de frutos rojos, el de dulce de leche, esos tres en tamaño grande, y tenemos un tamaño chico de alfajor de dulce de leche. Cuando recién comencé, hacía como loca como doce sabores. Me volvía loca. Y a medida que pasó el tiempo, fuimos leyendo más a la gente, escuchándola, sabiendo... ...el dulce de leche. Y lo que más le gusta al argentino es el alfajor de dulce. Después le sigue el de frambuesa. Después le sigue el de frambuesa, claro. Después le sigue el de frambuesa y luego, por último, el de fruto rojo. Qué bien, qué bien. Bueno, es que la verdad que yo broé el de dulce de leche, y la verdad doy fe que está muy bueno, así que... Y que tiene dulce de leche. Sí, tiene dulce de leche. Es real, no es una lámina pintada con un pincel. Claro, no es una lámina de aire disfrazada de dulce de leche. No, no, es verdad, es verdad. Y bueno, y en lo que es la venta, ustedes venden ahí a través de la sala de venta, que está ubicada en Plotier, y además también participan en ferias y todo eso. ¿Cómo es el tema de la comercialización de los alfajores? Tenemos una parte mayorista, que podemos vender a diferentes lugares, que vendemos acá a almacenes naturales, a kioscos, a algún restaurante. Tenemos los Garcías, tenemos establecimientos así que les vendemos a mayoristas, y después, con todo esto de la cuarentena, estábamos vendiendo muy bien, estábamos en Roca, en Cipolletti, en Cutralcó, y bueno, ahora bajó un poco y focalizamos más en la zona de Plotier, y bueno, la gente lo puede venir a comprar acá, queremos que vengan, así conocen también el lugar, queremos que vengan, y el establecimiento está en la calle Los Tamariscos, 521, dentro del barrio Vargas del Sol. Re bien, bueno. Sí, sí, decime, decime, ahí te comento, es un comentario de Gladys que justamente dice que los compró en Lotitos, y que está muy confortable. Claro, lo están vendiendo ahí. Sí, gracias. Re bien, porque justamente es esto, el compro local, encima de eso, son alfajores que están terribles. Nosotros hemos tenido la facilidad justamente de encontrarnos en diferentes lados, inclusive en la fiesta de la manzana, en Roca, en diferentes puntos. Sí. Ah, y también en la Fetour de Neuquén, en un montón de... Claro. Siempre estás presente. Bueno, y en la Expo Plotier creo que fue también, ¿no? Sí, también. El año pasado, porque bueno, este año no se pudo hacer, pero... No se pudo hacer. No. Pero sí, bueno, ¿qué estabas por decir de la sala de elaboración justamente que... Para que vaya la gente a la gente a la gente? Sí. Sí, es que en nuestro lugar también pueden encontrar, no tan solo esto que decía Diego recién, encontrar también nuestros alfajores, sino que como incentivamos al consumo local, tenemos chocolates, tenemos dulces, mermeladas, mieles, y muchos productos que también pueden encontrar que son locales, y así como hay productos que nosotros también en nuestro pequeño lugar tenemos productos de productores de la región. Ah, re bien. Está buenísimo, la verdad, sí. Excelente. Vos sabés que acá están preguntando, yo voy leyendo, yo sé cómo ven. El pispiador. Bien. Justamente preguntan, ¿qué tiene que tener el buen alfajor? Y justamente destacan, Gabriel de Plotier está comentando, el relleno los hace únicos. Y eso es cierto, porque los alfajores... Los colates. Justamente son bien, están rellenos, pero son a lo bestia. Contundentes. Claro, justamente, y recalcamos esto, porque muchos alfajores, viste, tienen una capita que es tímida, es atenue, estos alfajores realmente tienen una capa para que no te quejes, y son buenísimos. No, aparte los sumergimos completamente en el chocolate, y usamos muy buen chocolate, y eso a la gente cuando los prueba le pega el primer mordisco, lo primero que siente es el chocolate. Y dice, uy, qué rico. Entonces, focalizamos también en las materias primas que sean de muy buena calidad, porque el cliente, y nos elige también por eso. O sea, una de las cosas que es escucharlo, para, bueno, para crecer, es eso, que el cliente elige la calidad. Claro. Bueno, y ahora la pregunta, ¿no? Cuando, bueno, la pregunta de siempre, que le hacemos generalmente a los emprendedores, si no nos dicen ellos, ¿extrañan las ferias? Mira, yo, antes, gracias a Dios, antes de que todo esto ocurriera, yo había dejado la feria del Parque España, que estuve como más de tres años, yendo todos los domingos durante tres años. La verdad que es agotador, porque estuve casi más de tres años sin parar, trabajaba de lunes a lunes, estar en la feria es jodido, porque hay que enfrentar el clima, el frío, el viento, es muy difícil. Ahora voy a la feria a comprar, iré a la feria a comprar. Pero, no, nosotros focalizamos en este momento, con todo esto de la pandemia, empezamos a focalizar las redes sociales, y que la gente nos compre, y conozca más el producto desde ahí. Y también porque también tenemos nuestro lugar, donde pueden venir. Claro, claro, eso está buenísimo, que bueno, que justamente tengan el lugar, y puedan ir, y por ahí de repente ver, por lo menos desde lejos, cómo es todo el tema de la producción, o que ustedes también le puedan explicar, y además conocer, comprar los productos de ustedes, y bueno, también esto, de que tengan otros productos de la zona, también la verdad que enriquece más la experiencia de ir al local, ¿no? Va, ahí a donde están ustedes. Sí, tal cual. Aparte la gente viene acá, como que enseguida entra y dicen, ¿y acá los hacen? Sí, acá los hacemos. Justamente, bueno. Así que bien. Justamente, eso están preguntando, ¿no? ¿Cuál es la mejor hora para disfrutar del alfajor? Hay una pregunta muy capciosa, porque dice, a mí me gusta comer, bueno, acá para Juan Carlos, le voy a leer, Juan Carlos dice justamente, me gusta comerlo a la hora de la cena, pero, ¿qué otro momento del día podría disfrutarlo? A mí me encanta, principalmente a media mañana, cuando me tomo el mate, cuando paro tipo once y media, doce menos veinte, me como por ahí uno chiquitito, y después a la tarde con el mate. No, ay, qué rico. Sí, a la tarde con el mate. O a la noche, ahora en el invierno a la noche, cuando tenés ganas de comer algo bien dulce, con chocolate. Sí, es verdad. Está buenísimo. Ay, qué rico. No, la verdad que, bueno, hay mucha gente que los prueba justamente y los elige, porque, bueno, es verdad, el relleno que tiene y es algo característico a Mujende Cuyen, porque justamente... Ay, qué rico. Nosotros estamos por Zoom, los estamos viendo en vivo. No, látima que no tenemos un teletransporter. No, 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 no. Es como... Bueno, si entran a Facebook y también te pueden seguir justamente y observar lo que es el relleno, porque es algo particular y muy característico. Es como tres veces la tapa, cuatro, tres veces... Sí, sí, eso le gusta a la gente. Sí. Que verdaderamente cuando rompe, porque la gente tiene el... Claro, la gente tiene eso de romperlo. Cuando la gente lo rompe, no se encuentra con algo seco o leche seco o el relleno reseco o la mermelada. Verdaderamente se encuentra con la frambuesa o el fruto rojo, el dulce de leche e importante. Sí. Así que... Re bien. Y a su vez eso, por ejemplo, de elaborado, ¿no? Yo compré el alfajor. Y digo, bueno, porque hay mucha gente que por ahí se cuela, compra y lo deja en el despensero, o lo deja porque dice, no, pero yo lo voy a consumir con mi... O no sé, lo deja para tal día. ¿Cuánto tiempo tiene a partir de que lo compra para consumirlo? ¿Cuánto es el tiempo más o menos que tiene justamente para que pueda disfrutarlo con el verdadero sabor, no? Mi ideal sería dentro de un mes, pero pueden durar hasta tres meses. Re bien. Sin ningún problema. Re bien, re bien. Y por ejemplo... No comen antes. Sí. 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 No duran y ni dos semanas. Más si son muchos hermanos o eso, olvidás. ¡Uy! Sí, que si tenés que convidar más. Sí. Sí, no, no, ¿qué? A uno para acá, a uno listo. El último, o se arrancan los ojos por el último, o no, hacen tregua, ¿viste? Sí. Y ahora, justamente el nombre, ¿no? Amuyen de Cuyen. ¿Por qué surgió? ¿Qué pensaste en ese momento que dijiste, bueno, este es el nombre y quiero que lleve justamente todos mis productos Amuyen de Cuyen? Porque es bastante particular, ¿eh? O sea, y la gente lo recuerda acá, por lo menos los chicos del Centro Pyme, todos realmente lo recuerdan porque es muy particular. Son nombres que no son comunes y realmente también son pegadizos. Porque Amuyen de Cuyen, vos lo decís y no tenés ninguna traba, ¿viste? Que a veces hay nombres que son complicados y como que, bueno, por ahí se comen una L o se comen una M. Y en ese sentido, como que el nombre es tan particular, es original y no, o sea, como que es fluido, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero justamente muchos destacan eso, ¿no? Que está muy bueno, que es un nombre particularmente original y complementa justamente esto, ¿no? La facilidad para hablarlo. Y eso está bueno. Claro, fue una pérdida difícil, muy difícil porque había muchos nombres, no le quería poner, porque todo el mundo termina poniendo algún nombre que, al alfajor, porque medio raro, yo he visto marcas de alfajores también, bueno, de los míos dirán lo mismo. Pero lo que me ocurrió, principalmente cuando yo me puse a pensar, es que qué camino había recorrido para llegar a esto. Y recorrí 17 años de trabajar, trabajar para los demás, de hacer un camino, y en la cual, bueno, pude invertirla, tenerla en el establecimiento. Y después me encanta la luna, me da un poco de, me salta el romanticismo, escondido que lo tengo por ahí, entonces creo que la luna es tan maravillosa y tan mágica y tan tierna como lo que es un alfajor. Entonces, quise ponerle camino de luna por el camino, haber recorrido y la experiencia de tener para poder llegar a emprender, y luna por el alfajor, porque es algo similar a lo que es el alfajor. El primer momento le parecía medio raro, como que se quedaban mirando el cartel, algunas personas que sabían del mapuche, lo entendían, porque está traducido a la lengua mapuche, y las personas que trabajaban en la gráfica y en el marketing, me recomendaron que lo pusieran en el idioma mapuche, que impactaba un poco más que en castellano. O en plan. Sí. Muy bien de escuchar. Re bien, re bien. Bueno, está buenísimo eso, porque es justamente el detrás de escena, ¿no? Justamente hoy dimos una paquita. Y que es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil. Sí, es difícil porque uno por ahí cuando compra o cuando va al local ve todo re lindo ahí presentado en el instante, pero la verdad todo el laburo que hay detrás, desde la producción, el empaquetado, el envasado, el todo, y bueno, y más esto de cuando recién arrancás, pensar un nombre, que pensar un nombre es re difícil, y que sea comercial, y que no esté quemado, que no esté muy usado, todo lleva la verdad que su tiempo, y bueno, es dedicación y tiempo de dedicación a eso, para que salga realmente bien. Sí, tal cual. Y también dejarse asesorar y escuchar también a la gente que tenés al alrededor, porque vos dar la clara en lo que querés, lo que querés transmitir, pero por ahí no es comercial, por ahí no le impacta a la gente, o por ahí no tiene que ver con la referencia de lo que vos querés vender, entonces hay personas que trabajan en el marketing, que trabajan en la gráfica, entonces a esas personas, hay que rodearse de esas personas como para que te ayuden a moldear lo que vos querés transmitir. Claro. Sí. Y ahora, Salomé, justamente pensando en la post-pandemia, ¿no? Cuando ya pasó el COVID, apareció la vacuna, realmente, bueno, podamos estar sin el tapabocas. Sí. Ojalá. Sin el tapabocas. En ese sentido, bueno, ¿pensás en un futuro, no sé, hasta inclusive exportar los productos afuera del país? Eso sería genial. Eso sería espectacular. Es muy difícil, porque ahora con esto de la pandemia estábamos justo para darle la vuelta de tuerca, el nuevo packaging para poder hacer los valores y todo esto de la pandemia nos frenó todo eso. Claro. Y esas cosas que yo te cuento son todas inversiones, grandes inversiones, que como emprendedor, si lo haces de cero, cuesta mucho, porque individualmente las de packaging son caras, de comienzo son caras. Entonces, son inversiones grandes que hay que hacer. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de salir de la pandemia y recuperarnos un poco, a ver cómo podemos afrontar esa parte. Sí. Sí. Sí, justamente un poco también saber un poco la perspectiva, decir, bueno, ¿cuál sería el paso a seguir, no? Porque justamente fue como para varios dejar un poco la agenda de lado, ¿no? Por un poco, justamente esto que estás diciendo, estás viendo el packaging y de repente pasa esto y, bueno, es más complicado justamente la llegada al público. Eso creo que pasa con todos porque, bueno, justamente recién ahora se está recobrando esa confianza que se había perdido y en ese sentido, bueno, recién hoy habilitaron justamente lo que son las ferias acá en el conglomerado. A partir de la semana que viene. El 27. Sí. Sí. Sí, sí. En ese sentido, la verdad, está fantástico. Estas son unas notas que nosotros queremos que son de golosos. Y que además... Golosos y que en un tiempo así como que estamos viviendo ayudan a no bajar los brazos a las personas que emprenden, que estamos en un país difícil para emprender. Sí, la Argentina es re difícil, es titánico, re titánico. Absolutamente titánico, digo yo siempre, poder emprender. Pero a mí me da mucha satisfacción cuando la gente me compra el refajor y al frente mío lo abre y lo rompe y lo come. Y dicen, ¡ay, qué rico! Ahí como que respiro, respiro y me dan ese aliento para poder seguir. Es que es difícil. Sí, es que es fantástico el laburo que haces. De nuestra parte, la verdad, felicitarte porque sabemos todo el trabajo que realizás, es que es muy fuerte justamente. Ustedes son muy bonitos, los dos. Siempre están ahí apoyándome. Gracias. Gracias. La verdad que, bueno, la verdad que tratamos de apoyar un poco a todos los emprendedores, por lo menos a los que conocemos o a los que vamos conociendo en el camino porque sabemos que, o sea, nosotros también somos emprendedores y sabemos que es un caminito bastante difícil, como decís vos, titánico. Y bueno, por lo menos que entre todos ayudarnos está bueno, así que. Tal cual. Sí, sí. Es así. Sí. De nuestra parte, en serio, tenés a disposición este espacio todas las veces que necesites y bueno, realmente de vuelta felicitarte a no bajar los brazos, eso nunca. Y de nuestra parte, bueno, contás con este espacio, en serio, todas las veces que necesites, si quieres difundir, comunicar, todo lo que necesites está a disposición y de nuestra parte, bueno, un abrazo virtual a la distancia gigantesco. Bueno, a ustedes chicos, muchas gracias. Como les recién decía, sirve por estar, por seguirnos en las ferias, por comprar el producto, siempre eso se agradece y se valora y bueno, incentivo, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, incentivo a que, a que quien tenga la idea de emprender, no baje los brazos y aún lo siga haciendo y le dé la forma y lo haga, lo lleve. Ay, sí. Sí. Les mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Y bueno, nada, ojalá que pronto, por lo menos, nos podamos ver, aunque sea, no sé, aunque sea ahí, ojalá pronto se abra un poquito, se flexibilice, podamos ir ahí al local también para conocer todo el procedimiento que está muy bueno, la verdad. Los esperamos cuando quieras. Ay, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo. Te estén muy bien.